Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Ayala, candidata a la alcaldía del municipio de Rosarito, por Fuerza por México. ¿Quién es Brenda Ayala? Brenda Ayala es una mujer extrovertida, una mujer trabajadora, llena de retos, llena de metas, y que a base de esfuerzo y trabajo hemos podido conseguir lo que nos hemos propuesto. ¿Por qué entra Brenda Ayala a Fuerza por México y precisamente a esta candidatura a la alcaldía de Playas de Rosarito? Fuerza por México, como bien sabemos, es un nuevo proyecto político que recién se registra en nuestro partido el 14 de octubre del 2020 y recibimos la invitación para participar en este proyecto de Ciudadanos para Ciudadanos. ¿Por qué decidimos participar? Es una excelente oportunidad para hacer cosas diferentes en nuestro municipio, conociendo las necesidades que tiene. Ahorita ya comenzaron las campañas, ya has hecho recorridos por algunos puntos, algunos sectores de esta ciudad. ¿Qué es lo que ha encontrado Brenda Ayala en sus recorridos? Los recorridos no se comenzaron a realizar el 19 de abril que iniciamos campaña. Conocemos el municipio de Rosarito. Es bien sabido que su servidora estuvo al frente de la Secretaría de Educación durante siete años y eso nos permitió ir a todas las escuelas que forman parte del municipio. Y aunque nuestra función primordial y principal era conocer las situaciones en cada una de las instituciones, pues era necesario también estar al pendiente de lo que ocurría en la periferia de las escuelas y lo que ocurría al interior de los hogares y de las familias. En estos recorridos que se hicieron desde hace tiempo y se confirman ahora que estamos en campaña, es la necesidad de servicios públicos que son necesarios para la gente. En los recorridos hemos visto la necesidad de agua potable en los hogares, así como el tema de pavimentación y el riesgo que se corre, sobre todo cuando hay lluvias, en ciertas comunidades que es imposible salir de casa, incluso a trabajar, o en su momento cuando estábamos en clases presenciales que los alumnos asistieran a la escuela. Entre los proyectos que trae Brenda Ayala en esta candidatura, ¿cuáles son los más primordiales o cuáles son los que nos podrías mencionar que la gente pueda conocer? Bien, son varios proyectos obviamente porque una vez que estamos con la alcaldía, pues vamos a determinar cuáles son las necesidades prioritarias. En este momento del tema educativo, que es donde nos hemos manejado durante 19 años, vemos la necesidad de un espacio donde se pueda regularizar a todos aquellos alumnos que muestran un rezago. Si bien es cierto, hubo alumnos que tenían acceso a las tecnologías, o acceso a la televisión, o a la radio, o a sus libros de texto para poder ir revisando los contenidos, pues sabemos que no es lo mismo trabajar desde casa que estar dentro del salón de clases. Es un proyecto que tenemos a corto plazo. Por otro lado, el tema de la salud también es prioritario. Por otro lado, nos tocó vivir una contingencia, una pandemia que no estábamos preparados quizá para ellos y que de alguna manera ha afectado de manera emocional, no solamente a los niños y a los jóvenes, sino a la comunidad en general. Por otro lado, a raíz de esta contingencia, también se vieron afectados los negocios, sobre todo aquellos pequeños negocios que tuvieron que cerrar. Aquellos negocios como tienditas, aquellos negocios, papelerías, lugares donde se podían usar computadoras. Al no haber clases y al tener que cumplir con los protocolos, pues se vieron seriamente afectados. En el tema de la seguridad, ¿qué propone Brenda Ayala para Rosarito? En el tema de seguridad, conocemos la necesidad de falta de policías, de falta de patrullas. Entonces, tendríamos que revisar el tema de sueldos, de por qué nuestros policías no se quedan en Rosarito. También es importante que más allá de atender la necesidad prioritaria, tenemos que también trabajar con el tema de la prevención. En el caso del turismo, ¿qué nos puedes comentar? El tema del turismo, sabemos que Rosarito le ha banderado el giro del turismo, aunque no es el único. Sabemos que hay muchas actividades económicas que se realizan en este municipio. También tenemos que trabajar a la par el tema de seguridad, porque sabemos que mucha gente no nos visita por temor a lo que le pueda suceder en el municipio. Todos los temas se trabajan de una manera integral. No podemos dedicar los esfuerzos a seguridad si descuidamos el tema de salud o el de salud sin tocar el tema económico. Todos van coordinados. Es correcto. Al momento de ir atendiendo uno, se atiende de manera directa o indirecta el segundo. Tenemos que ver al municipio, repito, como un ente integral y trabajar de manera sistemática para que se consigan los objetivos. Y obviamente, ¿trabajarías de la mano del gobierno del Estado? Por supuesto. Creo firmemente en el trabajo en equipo. Creo que al sumar los esfuerzos, y no para ver quién hace más o quién hace menos, o quién se lleva la medalla o quién se lleva la corona del triunfo. Aquí tenemos que trabajar y tener la apertura de trabajar de la mano, no solamente con el gobierno estatal, sino también con el gobierno federal y, por supuesto, con la ciudadanía, de la mano sumarla a los trabajos. ¿Qué le dices a la gente que te está viendo a través de Infonot? ¿Qué le dices para convencerla de que vote por ti este próximo 6 de junio? Este próximo 6 de junio, la comunidad de Rosarito tiene la oportunidad de brindar su voto y dar su confianza a alguien que tiene antecedentes donde el trabajo ha sido la bandera, donde el compromiso, la responsabilidad, la honestidad y la transparencia ha sido parte de nuestro trabajo, ha sido parte de nuestra personalidad y somos un proyecto, si bien es cierto nuevo, no improvisado. Muy bien, ¿algo más que quieras comentar? Agradecer a todas aquellas personas que nos han abierto las puertas de su casa, que nos ha permitido compartir este nuevo proyecto. Agradecer a todas aquellas que, si bien no nos conocían, ahora están abiertas y nos brinda la oportunidad de conocer un poco más del proyecto Fuerza por México, pero sobre todo de su servidora, Brenda Ayala, conocida comúnmente como la profe Brenda. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ti. InfoNord